Hola mis amigos y amigas como están el día de hoy quiero enseñarte la nueva actualización que ha tenido nuestro whatsapp plus pues esta semana se ha actualizado pues al momento de que se ha actualizado ha llegado una herramienta necesaria la cual pues muchos hemos estado esperando en este whatsapp plus pero pues ya lo tenemos y el día de hoy te voy a enseñar cual es y como es que funciona así que no te muevas que comenzamos como bien sabemos pues nuestro whatsapp plus tiene algunas funciones que no tiene nuestro whatsapp messenger o whatsapp oficial como siempre lo llamamos pues cuando nos envían algún mensaje y lo borran al toque pues en este whatsapp plus no se borran los mensajes no se eliminan aunque en el whatsapp de esa persona si se ha eliminado ese mensaje pues aquí en nuestro whatsapp plus no se ha eliminado nosotros vamos a poder leerlo con tranquilidad y normalidad hasta que nosotros decidamos eliminarlo y pues cuando algunos de tus contactos suben vídeos en sus historias o algún mensaje en sus historias pero se arrepienten y lo eliminan pues en nuestro whatsapp plus nosotros vamos a poder ver todavía pues esas historias hasta que termine las 24 horas que es el plazo que nos da pues para que puedas ver cualquier historia pues esta semana como te estaba diciendo ha llegado la nueva actualización de nuestro whatsapp plus y nos ha incluido una herramienta que es la herramienta de traductor en donde nosotros vamos a poder traducir nuestros textos a cualquier idioma bueno te voy a enseñar como es que funciona esta herramienta lo que vas a hacer es entrar a tu whatsapp y aquí lo que vas a hacer vas a entrar al contacto con quien quieres conversar y pues voy a hacer aquí voy a ingresar a un grupo el cual lo tengo yo es el grupo creado especialmente para hacer estos vídeos y aquí en la parte de abajo donde dice mensaje pues al costadito ya hay una herramienta que está la x una liñita encima y la a pues esta herramienta es el traductor el cual ya nos ha incluido en esta actualización de nuestro whatsapp plus como funciona pues te voy a enseñar aquí lo que vas a hacer es vas a escribir cualquier mensaje pues en este caso voy a escribir hola como estás y ahora lo que voy a hacer es presionar en esta herramienta y aquí me va a enviar todos los idiomas a cual yo voy a poder traducir por ejemplo en este caso para enseñarte y que sea más notorio voy a traducirlo al inglés presiono en inglés y aquí no demora mucho como puedes ver ya se tradujo al inglés y ahora si nosotros lo vamos a poder enviar y pues si queremos podemos seguir escribiendo por ejemplo aquí vamos a escribir cuando nos visitas y pues una vez que escribiste como ya has seleccionado el idioma a cual has traducido pues solamente presionas una vez en la herramienta y como puedes ver aquí ya se tradujo automáticamente y pues envía nuevamente pero si es que quieres traducir a otro idioma pues algún texto como por ejemplo voy a enseñarte hola nuevamente como estás y ahora lo que hago para poder cambiar el idioma lo que hago es mantengo presionado esa herramienta durante dos a tres segundos mantengo presionado y como puedes ver me aparecen todos los idiomas a cual yo puedo traducir y aquí lo que me he dado cuenta es que no hay el idioma chino pues será porque recién está enviando la actualización con esta nueva herramienta quizás esté en prueba todavía pues esperemos que más adelante incluyan más idiomas para poder traducir todavía pues más nuestros textos entonces aquí lo vamos a cambiar vamos a poner indie y pues esperamos un momentito como puedes ver aquí ya se tradujo al idioma indie y pues tú vas a poder enviar así vas a poder hacer todos tus textos vas a poder cambiar vas a poder traducirlos y conversar con cualquier persona del mundo pues si es que ya lo tienes esta función utilízalo pero si es que aún todavía no lo tienes lo que tienes que hacer es solamente esperar la nueva actualización una vez que te llega el aviso de actualizar lo actualizas y ya vas a tener pues esta herramienta para que lo puedas utilizar espero te haya gustado este vídeo espero te haya sido de mucha utilidad si fue así apóyame con hermosos like suscribiéndote al canal que te agradecería muchísimo activa la campanita para que no te pierdas los vídeos que estaré subiendo te desea un excelente día y dios te bendiga gracias